Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia Estamos en los inicios de la segunda parte del Catecismo referida a la liturgia y a los sacramentos Habíamos dejado ayer sin terminar el punto 1075 con el que se hablaba, se concluía la parte referida a la catequesis y la liturgia Dice en este punto La catequesis litúrgica pretende introducir en el misterio de Cristo Es mistagogía Procediendo de lo visible a lo invisible Del significado Perdón, del signo a lo significado De los sacramentos a los misterios Esta modalidad de catequesis corresponde hacerla a los catecismos locales y regionales El presente catecismo que quiere ser un servicio para toda la Iglesia En la diversidad de sus ritos y sus culturas Enseña lo que es fundamental y común a toda la Iglesia En lo que se refiere a la liturgia en cuanto misterio y celebración Primera parte Y a los siete sacramentos y los sacramentales Segunda sección O sea que digamos la parte esta de la liturgia y los sacramentos se dividen en dos partes La primera sección Habla de la liturgia en cuanto A nivel genérico Digamos que es el misterio de la liturgia Y ya en la segunda sección entra ya en concreto sacramento por sacramento Bien, aquí el catecismo dice Nos está recordando Nos está recordando que Estamos aquí examinando un catecismo Que es lo que se llama el catecismo mayor Es decir, la Iglesia Escribe, ha hecho un esfuerzo impresionante De escribir este catecismo Que es como una especie de compendio de nuestra fe Esto es lo que hay que creer Ahora, evidentemente si nosotros Trasladásemos este catecismo A este nivel Pues a los niños de las parroquias Y a cualquier persona también Que se le diese este libro en manos Sin ninguna ayuda, sin ninguna explicación Se le caería de las manos Claro O sea, es decir La Iglesia en este catecismo Que estamos aquí explicando No ha hecho un esfuerzo De pedagogía Eso lo deja O sea, de pedagogía me refiero A cómo explicar estas cosas Esto lo deja Pues para los catequistas locales Para las conferencias episcopales Para los que igual estamos aquí Explicando un programa Un programa como este del catecismo O sea, la Iglesia aquí Se ha limitado a dar los contenidos Estos son los contenidos Es decir, esto es lo que hay que creer Tú tienes que hacer un catecismo Que se conforme a estos contenidos Ahora, tú ten libertad De ver que Bueno, pues qué imágenes utilizas O qué formas de expresión, etc Adáptate también al nivel Al nivel de las personas A las que te estás dirigiendo Pues quizás utilizando Más un tipo de imágenes O otras, o tal o cual O sea, esto es lo que dice aquí El catecismo Este es un catecismo mayor Y su intención Es principalmente La intención doctrinal De transmitir los contenidos Cosa muy importante Porque es verdad Que este catecismo La Iglesia Tiene que hacerle Ahora un segundo esfuerzo Que es el El aspecto de decir A ver cómo decimos esto A los niños A ver qué formas tenemos De expresión Que los niños Pues no se aburran Esto, lo otro, nada más allá Bien, eso es muy importante Es verdad Pero, ojo Es más importante El tener los contenidos claros ¿Eh? Porque de poco serviría Que haya una persona Que sea muy habilidosa Para entretener Entre comillas Si lo digo, digo esa palabra Con intencionalidad ¿No? De poco serviría Hacer una catequesis Muy activa Y muy no sé qué Para entretener a los niños O entretener a las personas Si no se le está transmitiendo Contenidos claros O sea, si no se sabe En qué creer ¿Eh? La verdad es que perdemos El tiempo En el cómo decir ¿Eh? Es más importante En el qué creer Que el cómo decir ¿Eh? Quien tiene Claro o no El don de Cuál es mi fe Yo creo que No es tan difícil Buscar las formas de expresión ¿Eh? El Espíritu Santo Ya le iluminará A ver cómo transmite Etcétera Acordaros de lo que decía El Evangelio Y no estáis pensando En lo que decir Que el Espíritu Santo Pondrá en vuestras En vuestras palabras ¿No? En vuestros labios Las palabras adecuadas Bueno, pues algo así también Ocurrirá con respecto A la A cómo transmitir la fe A la catequesis Etcétera Eso no quiere decir Que no tengamos que hacer Un esfuerzo de pensar Y pedagógico Bien Interpretemos las palabras En su contexto ¿No? Pero Yo creo Que en la Que en la En la situación actual En la que nos estamos La que estamos Si uno tuviese que Pues que entre estos dos aspectos Que elegir Que no hay por qué elegir Porque los dos son importantes Es qué creer Y cómo transmitir Pero a mí me parece Que si hubiese que elegir Entre estas dos cuestiones Yo creo que tenemos Más crisis En En qué creer Que en cómo decir Cuando uno Recibe el don De adherirse a la fe Plenamente O sea De adherirse a la fe Católica El cómo decir Bueno, pues eso Yo creo que es más fácilmente Solucionable Lo malo es que a veces Yo creo que Que como no tenemos claro Cuál es nuestra fe Nos prodigamos En un esfuerzo De hacer Unas técnicas Así nuevas De transmisión Etcétera Pero vacías De contenido Vacías de contenido Y a veces Puede haber Unas catequesis En las que Después de hacer Muchos juegos Y muchas cosas Y uno acaba diciendo Bueno Y aquí al final ¿Qué es lo que queríamos decir Al niño O al joven O al adulto? Es decir ¿Qué contenido de fe Se le transmite Para que se adhiera a él? Por eso Este catecismo mayor En el que estamos No es un catecismo Que nos hable Del cómo transmitir Sino Se nos habla De en qué creer En qué creer Bien Y dice Que la catequesis Litúrgica Lo que pretende Es introducirnos En el misterio De Cristo Es decir De la liturgia Podemos Y debemos Hacer una catequesis Es una técnica Escuela La liturgia Bien celebrada Una escuela En la que se aprenden Muchísimas cosas ¿No? A esto se le llama Con una palabra Que nos puede parecer Un poco rara A esto se le llama Mistagogía Que es una Una palabra Que Que quiere significar Que A través de los signos Visibles Vamos a lo invisible A través de los signos Vamos al significado A través de los sacramentos Vamos al misterio Que encierra ¿No? La mistagogía Pues es una catequesis Que va En el sentido inverso Al que recorrió Pues el Señor Para venir a nosotros ¿No? Si el vino De lo invisible A lo visible Si el invisible Se hizo carne Si el nos dio signos Para que creyésemos Nosotros recorrimos Como el camino Contrario Pues nosotros De lo visible Vamos a lo invisible Del signo Al significado Del sacramento Al misterio Que esconde ¿No? Estamos recorriendo Pues en esta catequesis El mismo camino Que Que Dios Padre Recorrió En Jesucristo Para llegar a nosotros Lo recorremos Pero en sentido En sentido contrario Es como que Él tendió un puente Para llegar a nosotros Y pasó por ese puente Hasta nuestra orilla Bien, pues nosotros Ahora por ese mismo puente Caminamos hacia la otra orilla Es una catequesis Que como dice aquí Cada uno tiene que tener Pues la habilidad Y creo que es muy hermoso ¿No? Es muy hermoso Que a veces deberíamos Creo que también Tener Tener momentos En los que La Santa Misa Dediquemos algunos días A la explicación Del significado De muchas partes De la misa O sea ¿Por qué el sacerdote Da un beso al altar? ¿Por qué el sacerdote Se ha arrodillado En este momento? ¿Por qué el sacerdote Hace el lavatorio De las manos? ¿Por qué el sacerdote Se inclina Y pronuncia esta palabra? ¿Por qué Se responde la asamblea En este momento? ¿Por qué la asamblea Se une? Etcétera, etcétera Es decir Se trata de hacer Una catequesis litúrgica Una catequesis litúrgica ¿Por qué siempre La iglesia pide Que cerca del altar O encima del altar Donde se celebra La Santa Misa Haya un crucifijo ¿Por qué tal? O sea Creo que hay una Una potencialidad Catequética Tremenda En la liturgia Si explicásemos bien La liturgia La verdad es que Sería una catequesis Inmensa Una catequesis Pero Con una Con una capacidad De introducirnos En el misterio De Dios Muy grande Y sin andarnos Por las ramas Bien Bien Este es el punto Que dejamos ayer Sin concluir El de la catequesis Y la liturgia Vamos a pasar ahora A lo que es la primera sección Y hacemos un momento De reflexión Y pasamos enseguida Aleluya 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 El punto 1076, con el que se introduce la primera sección sobre la liturgia de los sacramentos, dice El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio El tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia hasta que Él venga Bien, interrumpo aquí este punto que ahora sigue, pero para hacer algún comentario Es decir, estamos en el tiempo de la Iglesia, dice este punto El día de Pentecostés, la Iglesia se manifestó al mundo Hace aquí una matización, dice, la Iglesia se manifestó en Pentecostés Había sido convocada por Cristo durante su vida, Cristo había ido convocando a la Iglesia Cuando se rodeó de los apóstoles, los eligió, etcétera, etcétera Cuando hizo tantos signos que manifestaban una clara intención por parte de Jesucristo de convocar a su Iglesia Cuando les dice, haces esto en memoria mía, ir por todo el mundo bautizando O sea, es evidente que Cristo durante toda su vida fue convocando a la Iglesia Pero era una Iglesia convocada por Cristo, pero que todavía Que podemos decir que ha nacido del costado traspasado de Cristo O sea, Cristo ha dado luz a la Iglesia Sí, pero todavía no se había manifestado al mundo El momento en el que la Iglesia se manifiesta El momento en el que, digamos, terminan los Evangelios y comienzan los Hechos de los Apóstoles Es en Pentecostés En Pentecostés Comienza la manifestación O sea, las velas del barco Estaban ya izadas Pero todavía no había soplado el viento para que comenzase a moverse el barco Se inaugura un tiempo nuevo Es un tiempo nuevo Es el tiempo de la dispensación Se dispensa, ¿no? Se reparte A eso me refiero a dispensar O sea, es decir, es repartir el misterio de Cristo O sea, habíamos Cristo había realizado la salvación En el misterio pascual de la muerte y resurrección La muerte, perdón, la salvación Estaba realizada en Cristo Pero ahora está dispensándose O sea, se está repartiendo Es como la diferencia que hay entre el camarero y el cocinero El cocinero está Pero es el que prepara la comida Sí, sí, pero luego hay que repartirlas al camarero Ojo, ya sabemos que es más importante el cocinero que el camarero Es mucho más importante el cocinero, ¿no? Pero claro El camarero es necesario Porque si no ¿Qué vamos a hacer? ¿Que vayan a la cocina a comer todos los comensales? O que no El camarero hace una función muy importante Que es sacar la comida al comedor Distribuirla, etcétera, etcétera Esa es la iglesia Esa es la iglesia, ¿no? La salvación fue realizada por Cristo Y ahora es dispensada por la iglesia a partir de Pentecostés Hay que distinguir entre la realización de la redención Y la dispensación de la iglesia Por eso también, pues hemos tenido en alguna ocasión La oportunidad en este programa De distinguir entre la redención objetiva Y la redención subjetiva O sea, objetivamente hablando Hemos sido salvados por Cristo en la cruz Ahora, subjetivamente hablando Cada uno de nosotros tenemos que recibir Apropiarnos Personalizar, ¿no? Decir un sí personal a eso que Cristo hizo por nosotros Entonces puede ser que nosotros Todavía subjetivamente hablando Tengamos pendiente el recibir la salvación De Cristo Bien, pues esto Esto viene también A lo que estamos diciendo Es decir, la salvación realizada por Cristo Ahora Ahora es dispensada Ahora es repartida, ¿no? Ahora es llevada a todo el mundo por la iglesia Estamos, pues, en el tiempo de la iglesia En un tiempo Que podríamos decir Hechos de los apóstoles Que todavía no han terminado Hechos de la iglesia Los hechos de los apóstoles Se prolongan Se prolongan, pues, con los hechos de los santos Con la historia de la iglesia Con la historia de la iglesia Que, por supuesto, que tiene sus pasajes, ¿no? Sus pasajes tristes y llenos de pecado Porque la formamos pecadores Pero tiene los pasajes gloriosos De que el Espíritu Santo sigue dispensando A través de ella Los misterios de Cristo Estamos, pues, en el tiempo de la iglesia En la que se hace presente Se comunica Por la liturgia Y dice ese texto Hasta que Él venga O sea, la iglesia está Dispensando, distribuyendo Por la liturgia Por los sacramentos Y misterios de salvación Hasta que Él venga Lo cual es importante Porque vamos a ver Que tengamos claro Que este tiempo En el que la iglesia Hace de dispensadora De camarera Podéis decirlo de alguna manera, ¿no? Es un tiempo limitado Hasta que Él venga O sea, tenemos una función Temporal e instrumental Es decir, la iglesia No tiene un fin en sí misma O sea, cuando venga Cristo Cuando venga Cristo en gloria Cuando nos encontremos con Él definitivamente El tiempo de los sacramentos Habrá terminado El quehacer de la iglesia En este mundo Habrá terminado Entonces la iglesia Será ya la asamblea Que alabe a Dios en el cielo Pero digamos Este carácter aquí Instrumental Habrá concluido Los sacramentos Pues son Son una economía Una economía temporal Una forma de distribución Temporal Que terminará Y eso también es Es bueno Que lo hagamos Y que nos demos cuenta De ello Porque también Nos hace ser humildes No estamos aquí Aquí haciendo algo Que es un fin en sí mismo Sino que el fin es Cristo Por eso fijaros No es bueno No es bueno Que nosotros hablemos Mucho de nosotros mismos La iglesia no está Para hablar mucho De sí misma La iglesia está Para hablar de Jesucristo En los medios de comunicación Cuando se habla De temas religiosos Pues siempre se está Que si la iglesia Para aquí Que si la iglesia Que si el papa Que si el obispo Que si Siempre salseando Siempre salseando Con temas de iglesia Desconectándolos De Jesucristo Y claro Se deforma Se deforma tremendamente En los medios de comunicación Pues el hecho religioso Cuando no se hace Más que hablar de la iglesia Como si la iglesia Fuese un fin Fuese un fin En sí misma No mire usted La iglesia tiene su fin Como ser un instrumento Que comunica Comunica los misterios de Cristo Pero claro Curiosamente En los medios de comunicación Pues No les parece noticiable Hablar de Jesucristo Les parece noticiable Que un obispo Ha dicho Que un tal Otro Pero no les parece noticiable Cristo como noticia Cristo como gran novedad La sagrada escritura Como la comunicación de Dios Y entonces Deforman La información religiosa Es una deformación completa Porque es que es Pretender hacer de la iglesia La noticia Cuando resulta Que la noticia Es Jesucristo Y la iglesia Es la vocera De Jesucristo Y no otra cosa Es un problema Ciertamente Que tenemos Un problema De que los medios de comunicación Cada vez que Hablan de la iglesia Es para deformar las cosas Para coger Como se dice El rabo No por las hojas Para ir a lo accidental Y no ir a lo esencial Etcétera Etcétera Bien Por eso Es bueno decir La iglesia Tiene esta finalidad Hasta que él venga Porque el fin No es la iglesia Es que es Cristo Cuando él venga Entonces El quehacer de la iglesia Se habrá terminado Como una madre gestante Gestante Que Durante nueve meses Tiene a su hijo Unido por el cordón humilical Pero claro Llegará el momento del parto Cuando se corte el cordón humilical Y ese hijo se dé a luz Así también la iglesia Lleva en su seno Como unida por un cordón Alimentando por un cordón humilical En esta economía sacramental A sus hijos Pero el fin El fin de esta gestación Es darle a luz No es estar Toda la vida En el seno No, no Es decir La gestación Tiene que llegar a buen puerto A buena A buena esperanza Estar de buena esperanza Para darle a luz También ese cordón humilical Se cortará Y se nos dará luz Para un encuentro con Dios No ya a través De una economía sacramental Sino a través De un encuentro directo De una visión intuitiva De Dios Cara a cara Que ahora mismo Pues en esta vida Todavía No podemos tener Continuamos leyendo Este Este punto Durante este tiempo De la iglesia Cristo Vive y actúa Dice aquí Vive y actúa En su iglesia Y con ella Ya de una manera nueva La propia De este tiempo nuevo Actúa Por los sacramentos Esto es lo que La tradición común De occidente Y oriente Llama La economía sacramental Esta consiste En la comunicación O dispensación De los frutos Del misterio pascual De Cristo En la celebración De la liturgia Sacramental De la iglesia Es decir Dice aquí Que Cristo En este tiempo Vive y actúa Vive en la iglesia Actúa con la iglesia De una forma nueva Igual que también Al igual que Cristo Tuvo una forma nueva De estar Después de resucitado Aquellos 40 días Que estuvo Antes de ascender En los cielos La forma en la que Él tenía de estar Con sus discípulos Sus apóstoles Era nueva Era distinta De la del Jesús Pues Pre pascual De antes de haber Muerto y resucitado Él estaba De una manera distinta Que se aparecía Se desaparecía Era una forma Distinta Estaba con ellos Pero no le podían Tener de continuo ¿No? Bien Pues igual que también Cristo estaba De una manera distinta Antes de ascender De los cielos Una vez resucitado También ahora está De una manera distinta La propia de este tiempo Que es la sacramental Es una forma distinta De estar presente A los apóstoles También se les haría Distinto O sea Aquellos 40 días En los que Jesús Estaba resucitado Pero no podían Controlarle ¿No? O sea Es decir No sabían En cada momento Donde estaba Bien También nosotros Nos tenemos que acostumbrar A esta nueva forma De estar Cristo presente Entre nosotros Sacramentalmente También necesitamos Un caer en cuenta De cómo buscarle En ese tiempo Los sacramentos A esto se le llama La economía sacramental Como ya hemos dicho En alguna ocasión La palabra economía Pues quitemos Pues este Esa reminiscencia Que tiene nosotros Esa referencia Al aspecto Pues de De los dineros De los dineros Que no se refiere a eso Sino se refiere A la forma Forma de estar presente Forma de dispensarse Forma de darse A través de los sacramentos Esta es por lo tanto La explicación básica ¿No? En la que Viene a decirse Que En la tradición Tanto de De oriente Como de occidente Hay liturgias Distintas Sabemos que la iglesia Católica Permite Ha permitido Ancestralmente ¿No? No únicamente El rito latino Que es el mayoritario ¿No? Es el que en España Se celebra Por ejemplo ¿No? Pero bueno También por ejemplo En España existía El rito hispano-mozárabe Hispano-mozárabe Que todavía en Toledo Se conserva A una capilla En la que se celebra Bien Esos son Digamos Ritos litúrgicos Distintos ¿No? Y aunque el hispano-mozárabe Pues bueno Pues es un rito Que ya ha dejado De tener Pues digamos Una vigencia Es más bien En España Pues ahora mismo Es más bien Un resto Un resto histórico ¿No? Que se conserva En alguna capilla Pero no deja de ser Un resto histórico Sin embargo En muchos lugares De oriente Sí que hay ritos litúrgicos En plena vigencia Aprobados por la Santa Sede Que a veces nosotros Nos pensamos Que son ortodoxos No, no Son plenamente católicos Muchos de ellos Pero con un rito Litúrgico Diferente Bueno A esto se refiere Este punto de catecismo Cuando habla de la tradición Litúrgica De oriente Y de occidente Pero Eso es lo de menos Es decir El rito litúrgico Es lo de menos Porque El hecho de que Se realice Con el rito latino O otro tipo De rito oriental Son ritos Que expresan La misma fe católica Ritos que están Reflejando la misma fe Aunque sean Contradiciones distintas Pero la misma fe Expresada En formas de hablar En formas de Cerebar la liturgia De una manera diferente Bien Lo vamos a meditar Y continuamos enseguida Con el rito litúrgico Con el rito litúrgico Con el rito litúrgico Con el rito litúrgico Centerno 204 El rito litúrgico Y proseguimos adentrándonos en esta primera sección de esta parte del Catecismo que habla de la liturgia. Antes de entrar al punto 1077, permitidme que me quede en el título aquí que se ha puesto en el epígrafe. Dice, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia, la liturgia obra de la Santísima Trinidad. Pues tiene bastante que comentar este título, que se le ha puesto. La liturgia obra de la Santísima Trinidad. Digo que tiene mucho que comentar porque, claro, generalmente nosotros nos pensamos que la liturgia es una obra nuestra. Como si fuese nuestra iniciativa el hacer gestos litúrgicos. Pues no vamos a hacer una serie de ritos en el que nosotros, por nuestra iniciativa, nos comunicamos con Dios. Y nos olvidamos de lo que dice la Sagrada Escritura. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí. Soy yo el que os he elegido a vosotros. Es decir, la liturgia es antes una obra de Dios, de la Santísima Trinidad, que una obra nuestra. La liturgia, al fin y al cabo, tiene muy poco de palabra de hombre, por no decir nada. O sea, desde el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, también el Señor, estoy con vosotros. Si os fijáis, todo el contenido de la liturgia, pues es un contenido revelado. Antes es una obra de Dios que una obra de los hombres. Eso es muy importante. Imaginaos que sería de un camarero, por continuar con el ejemplo que hemos puesto antes del cocinero y el camarero, que sería de un camarero que sale con la bandeja de la cocina, con todo aquello que ha sido cocinado. Y acordaros de que el cocinero era Jesucristo y la camarera era su iglesia. Que sería del camarero que sale con la bandeja de la cocina y por el camino va cambiando, va cambiando, quitando o poniendo eso que le han dado a él en la cocina. Pues sería, estaría siendo un traidor, estaría deformando. O sea, es decir, la liturgia, no somos dueños de la liturgia. La liturgia es una obra de la Santísima Trinidad, que la Iglesia dispensa. Esta idea es muy importante, ¿no? De lo contrario, a veces nos puede parecer como que tenemos que hacer en la liturgia una especie de extricionismo personal. Y eso es un error. Es un error. Es más, cuanto menos protagonismos personales tengamos, mejor. Eso no quiere decir que Santero no tenga que hacer una labor pedagógica de intentar explicar los ritos, de intentar también predicar de una manera que explique la palabra de Dios. O sea, eso no quiere decir, ojo, no estoy diciendo que no tenga que haber un esfuerzo pedagógico. Por supuesto que tiene que haberlo. Pero fijaros, un esfuerzo no para explicarse uno a sí mismo, su ideología, su forma, lo que a él... No, no, sino para explicar la liturgia, la obra de Dios. Un esfuerzo no para explicarme, sino para explicarle a él. Para que Cristo en su liturgia sea comprensible a la gente. Para que todos los ritos que se hacen y todo el contenido de la palabra de Dios, pues no sea extraño a la gente. Un contenido para explicarle, no para explicarme. Que yo cuanto más oculto esté, mejor, mejor. Pues porque tenemos que decir también, los que celebramos la liturgia, seamos los que la percibimos o los que participáis en ella, que tenemos que, como es una obra de la Santísima Trinidad, tenemos que aplicar el mismo principio que dice San Juan, ¿no? No, conviene que él crezca y que yo disminuya. También nosotros, celebrando la liturgia, tenemos que aplicar ese principio. Me llama pues la atención, ¿no? Este título. La liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Y es una iniciativa de Dios, ¿no? El introducirnos, ¿no? En ese lenguaje con Dios, que es el lenguaje sacramental. Bien, pues el punto 1077 que vamos a leer, curiosamente, es un punto que el Catecismo no dice nada más que lo que hace es extraer un texto de la palabra de Dios. Es curioso. No lo había visto yo hasta este punto 1077. El Catecismo extrae Efesios 1, versículo del 3 al 6, y lo pone íntegramente. Como diciendo, aquí está dicho todo, sobre el Padre como fuente y fin de la liturgia, como la Trinidad, fuente y fin de la liturgia. Entonces, extrae Efesios 1, versículo 6, y dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo. Por cuanto nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Eligiéndonos de antemano, para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el Amado. Los siguientes puntos irán desgarnando distintos aspectos para entender este texto. Pero nosotros, aunque sea, vamos a hacer una primera aproximación a este texto, ¿no? En el que se ve, ¿no? Como el Padre, la Trinidad, ¿no? Pues es la fuente y el fin de la liturgia. Vamos a hacer, pues, una aproximación. Lo primero es que nos demos cuenta de que es un texto en el que se habla del plan de Dios. Dios tenía un plan. Dios tiene un plan. Cosa muy importante, porque no tenemos que pensar que nosotros aquí somos fruto de un azar, de una casualidad. No, no. Dios tenía un plan desde el principio con nosotros. No somos fruto de, bueno, pues, de algo que necesariamente ha sido. No, no. Podía no haber sido. O sea, Dios no tenía ninguna necesidad ni obligación de habernos traído. Si lo ha hecho, ha sido consciente y libremente y porque tenía un plan. Esto creo que es muy importante. No estamos aquí porque sí. Sino que hemos sido meditados y decididos libremente. O sea, somos hijos plenamente deseados de Dios. Somos hijos plenamente deseados. Aquí no existe el concepto hijo no deseado. Ante Dios ese concepto es inexistente. También habría que decir que debería de ser inexistente en el matrimonio. En la palabra, para un cristiano no debería de existir la palabra hijo no deseado. Eso también se ha dicho de paso. Pero bueno, ahora no toca hablar de eso. Un cristiano tampoco debería de admitir en su matrimonio la palabra hijo no deseado. Será hijo no programado. Pero hijo no deseado no lo digas jamás. Porque tú deseas lo que Dios quiera. Y si Dios lo quiere, si Dios te lo da, tú quieres la voluntad de Dios y adelante. Bien, pero bueno, eso no toca hoy. Aquí lo que toca decir es que todos somos hijos deseados de Dios. Hijos que formamos un plan de Dios. Un plan, fijaros, que viene a decir según el beneplácito de su voluntad, dice ese texto de Efesios. Es decir, según la voluntad divina libre. Que Dios es libérrimo. O sea, que también esto es importante que lo digamos. O sea, que Dios perfectamente podría no habernos creado. Y estamos aquí por una decisión libre. Y no seremos nunca suficientemente agradecidos para decirle a Dios, gracias por mi existencia y por tu plan conmigo. Como porque tú me has traído con un plan de amor. O sea, soy fruto de un plan de amor de Dios. Ese texto de Efesios es potentísimo, ¿no? Potentísimo porque nos descubre la razón de nuestra existencia. Cuánta gente hay que dice, ¿qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué pinto yo en esta vida? Aquí se nos está descubriendo eso en este texto. Yo formo parte de un plan de Dios. Y el segundo aspecto de ese texto es que ese plan es en Cristo. O sea, que Dios nos ha elegido en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes en Cristo. Pues quiere decir que nosotros, o sea, que el plan de Dios no es que haya sido para nosotros darnos un plan diferente, independiente, distinto al que tuviese Dios en el seno de la Trinidad, sino que nos ha asociado al plan de la Trinidad. O sea, nos ha integrado en el plan trinitario. Nos ha integrado... No nos ha hecho un capítulo aparte, que hubiese sido lo lógico, ¿no? Lo lógico hubiese sido, bueno, estos... O sea, el hombre, una criatura, una criatura, bueno, pues tiene una distancia infinita con el Creador, ¿no? Pues voy a hacer para él un plan diferente, ¿no? No, en el plan de Dios lo que ha hecho ha sido elevar la criatura al plan de la Santísima Trinidad. Por eso dice, nos ha elegido en Cristo. Nos ha integrado en el plan trinitario. Nos creó para participar de la bendición del Padre al Hijo. Y cuando el Padre bendice al Hijo, también nos bendice a nosotros, como si fuésemos su Hijo. Y nos ha creado para participar del amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Y Él nos da, nos da al Espíritu Santo, que es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. O sea, que es algo impresionante lo que se está diciendo en este texto, ¿no? Y dice, antes de la creación del mundo, o sea, Dios nos eligió, ¿no? O sea, es decir, antes de haber sido creados, hemos sido pensados y amados por Dios. Dios nos pensó y nos amó desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad, antes de que los cielos existiesen, Dios te pensó a ti. Y te pensó y te quiso a ti antes de crear el mundo. Es más, el mundo lo creó millones de años antes, ¿no? Pensando en que tú ibas a venir. Como cuando, antes de que nace un niño, preparamos la habitación y preparamos la casa. Pues porque va a nacer el niño. Dios también creó el mundo y lo preparó pensando en que iba a nacer. En que iba a venir ese que había sido ideado y amado por Dios desde toda la eternidad, ¿no? Creamos cada uno de nosotros. Antes de la creación del mundo, creo que es impresionante, ¿no?, que meditemos en esto. Antes de la creación del mundo, desde siempre, Dios te pensó y te amó. Eso formaba parte, ¿no?, de ese plan de Dios. Y dice, ¿no?, y dice este texto final. Ahora voy a volver, concluyo, concluiré volviendo a leerlo, pero en la parte última del versículo dice, eligiéndonos de antemano para ser hijos suyos, adoptivos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agracione la mano, para alabanza de la gloria, es decir, para gloria de Dios. O sea que el plan de Dios es que fuésemos creados para gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ser creados para gloria de Dios. Pues es que es importante, ¿no?, es importante que lo expliquemos. Porque una manera de entender mal esto, de entender mal, sería, Dios te creó para engrandecerse Él. Para, porque nosotros la palabra gloria, pues la entendemos un poco, te has cubierto de gloria, ¿eh?, como diciendo, hombre, te has, no, vamos a ver. No entendamos mal esta palabra. No es que Dios te haya querido como con un amor instrumental, ¿no? O sea, como si no te quisiese por ti mismo, sino te quiere para cubrirse el de gloria. Esto no lo hago por ti, sino lo hago por mí. O sea, a veces podemos interpretar mal la palabra para gloria de Dios. Quitemos eso de la mente, ¿eh?, siempre hay que purificar los conceptos. ¿Qué quiere decir, por lo tanto? Bien he entendido el concepto, hemos sido creados para gloria de Dios. Quiere decir que entendamos que nosotros a Dios no le vamos a añadir nada que no tenga ya. O sea, es decir, Dios es infinito. Yo no le voy a añadir nada que Él ya no tenga. Yo lo que hago es manifestar la gloria de Dios, pero no le voy a añadir nada que Él no tenga, ¿eh? Dios es infinito. Y el fin de sus obras no puede salir fuera de Dios mismo, porque es que es imposible. Es decir, este es un principio teológico que puede parecer un poco complicado, pero creo que se puede entender fácilmente, ¿no? Es decir, Dios es infinito de manera que así como nosotros se nos dice, sal de ti mismo y olvídate de ti y ocúpate de otra cosa. Bien, Dios es tan infinito que Él, cualquier, la finalidad de cualquier obra que Él realiza no sale de sí mismo, porque es que Dios es infinito. O sea, Dios lo abarca todo, ¿eh? Lo abarca todo. Dios no puede, en ese sentido, hacer nada que salga de sus límites, porque Él es infinito y todo, y lo cubre todo. Bueno, pues por eso, por eso hay que entender bien el texto para gloria de Dios, no para que nosotros le añadamos a Dios, ¿no?, o para que Él reciba una especie de engrandecimiento que sin mí no tenía. Eso es absurdo. Dios sí, Dios lo tiene todo. Cuando decimos que Dios nos crea para gloria de Dios, queremos decir con eso, es para manifestar el amor de Dios y entendiendo además que la gloria de Dios coincide con el bien del hombre. Gloria de Dios y bien del hombre son una sola cosa. Nosotros es que tendemos a pensar que, este me quiere para su gloria, como si fuese, ¿qué te voy a decir yo? No, me quiere para su bien, pues es que en el caso de Dios, es que el bien de Dios, la gloria de Dios es tu bien. ¿O qué te piensas? ¿Que tú le ibas a dar algo a Dios que Él no tuviese antes o qué? La gloria de Dios es el bien del hombre, así de claro. Dios no tiene de nosotros nada que nos tuviese. La gloria de Dios es el bien del hombre. Por eso hay que entender este concepto que hemos sido creados para gloria de Dios. Y por eso Dios nos quiere santos, y por eso el plan de Dios era hacernos santos e inmaculados. Santos e inmaculados. Por eso dice aquí este texto, ¿no? Nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados. Porque claro, porque Dios quiere transmitir no solo la existencia, sino su esencia. Y la esencia de Dios es el amor. Y Dios quiere que el hombre también sea santo, que es la manera de participar del amor de Dios. Por eso nosotros podemos decir que tenemos dos finalidades en esta vida. Ser santos y dar gloria a Dios, que en el fondo es lo mismo. Es lo mismo. Las dos cosas se terminan por identificar. Glorificamos a Dios siendo santos. Y al final esas dos finalidades se funden en una sola. Bien, por eso concluyo volviendo a leer este texto, ¿no? Tan impresionante, que os invito a que leáis en vuestras casas, ¿no? Y que hagáis una meditación de él. Efesios 1, versículo del 3 al 6. Dice, Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia con la que Él nos agració en el Amado. Bien, concluimos de esta forma la explicación del Catecismo de nuestra Madre de la Iglesia. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián. El Catecismo de la Iglesia Católica. Amém. Amém. Gracias por ver el video.